Oiga, otra de las discusiones importantes que en este momento hay en el país es la propuesta de reforma eléctrica propuesta del presidente López Obrador. El diputado federal del PRD, Mauricio Prieto, explicó que Morena está distorsionando la información sobre la propuesta de reforma eléctrica. Dice, es muy sencillo, si queremos que la reforma transite, tiene que ir enfocada a energías limpias y renovables como el resto del mundo. Energías limpias y renovables. Lamentablemente, la propuesta del presidente López Obrador va en sentido contrario en el uso, en continuar usando energías sucias para generar mala electricidad. Lo explica Mauricio Prieto. Hoy veo que Morena sigue distorsionando la información de la reforma eléctrica. Y la reforma eléctrica es tan sencillo como decirles hoy aquí. Si queremos que esta reforma pueda transitar en la Cámara de Diputados, tiene que ir enfocada a energías limpias, a energías renovables. Es lo que está haciendo el resto del mundo. Y en esta reforma que presentó el licenciado Andrés Manuel a la soberanía del Congreso de la Unión, es todo lo contrario. Sigue apostándole a las energías sucias y eso no ayuda a nuestro medio ambiente. Hoy les digo con mucha certeza, no han podido decir ni aclarar qué va a suceder si se llegara a aprobar la reforma eléctrica con el Tratado de Libre Comercio, que va a ser importantísimo, que ya hay repercusiones hoy en Michoacán. Hoy ya tenemos el bloqueo de la exportación del aguacate y no podemos decir que sea por la reforma eléctrica, pero sí estoy seguro que algo tiene que ver con la reforma eléctrica. Y ya han dicho los expertos internacionales, si se llega a aprobar esta reforma como la presentó el presidente, vamos a tener repercusiones económicas, políticas y seguramente sociales de parte de Estados Unidos y Canadá.